Mira que eres canalla Eso no se hace a quien te quiere bien Colegas tanto tiempo Y ahora te fugas con esa mujer Que soy el conitronco A mi no me vas a enrollar No hay nada como piltra en soledad Juro que no te creo Te estás quedando conmigo, ¿verdad? Que te has enamorado Si eso no le pasa ni a un colegial Mira que son muy raras Puede que cambie tu suerte Mira que eres canalla La taquicardia, el miedo Cuántos momentos de pasarlo mal Fue una carnicería Aquella guerra por la libertad ¿Qué quieres que díganos, Charlie? Ni te quiere ver Solo me ha dicho que te folle un pez Después de todo aquello De estar entre la espada De estar entre la espada y la pared No te lo pienses No te lo pienses dos veces Haz lo que te pida el alma Puede que cambie tu suerte Mira que eres canalla Seguro que tu eriza Es oro puro, macizo, legal Molan sus ojos verdes No es cachondero Que son como el mar Lo que sucede es que aunque tenga Un hot point o my west No es fácil que sigamos siendo tres Tú sabrás lo que te haces Yo ahora me voy con Charlie A la alfabía Que repone en la huida La de San Pequín Pa' con Steve McQueen Probablemente luego iremos A eso de las diez A ver al aute que hay nuevo el Etero No te lo pienses dos veces Haz lo que te pida el alma Puede que cambie tu suerte Mira que eres canalla Mira que eres canalla